La boda para una mujer no es solo un acontecimiento, es un hito que nos marca un antes y un después. Para mí la prueba es realmente súper importante. Nosotros no solemos hacer una novia sin prueba de peinado y maquillaje. Muy diferente que vos vengas, quiero esto. Sí. Cuando no, no es lo que te queda, porque la foto de la modelo es súper editada. Prefiero dejarlas una hora antes, aunque sea que se estén divirtiendo, charlando algo, a que estemos sobre la prisa. Yo estoy haciendo el 10%. El 90% es tu actitud. Si tú te sientes una diva ese día, eso es lo que vas a reflejar. Y como dices, sin pestañas no hay paraíso. Ya con el brillo que las novias tienen, ¿no? De emoción, ansiedad y puestas con su vestido, realmente no hay novia que no se vea bonita. Y cuando me dicen las novias, ¿a qué hora les digo al fotógrafo? Pero si tu foto es profesional, él sabe a qué hora tienen que venir. No es solo un maquillaje peinado que le va a durar unas horitas. Es un maquillaje que le va a durar toda la vida, porque toda la vida se va a ver en las fotos. Y creo que realmente tenemos que estar a la altura de este gran evento. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Bodas. Hoy tenemos una grata visita con Paula. Bienvenida, Pau. Por favor, coméntanos un poquito de ti y de lo que vamos a hablar hoy día. ¿Cómo estás, Gaby? Para mí es de verdad un honor poder estar acá, poder tener esta charla de amigas. Y bueno, que todo lo que vayamos a hablar les pueda servir también a las novias, a las futuras novias. Y tengan una experiencia muy bonita. Gracias por la invitación. Y si ustedes ya han podido ver y si todavía no han visto, vean, tenemos un capítulo previo. Que es justamente maquillaje en el salón. Y hoy día nos vamos a enfocar a todas esas novias que quieren maquillarse en casa. O en otro lugar que no sea el salón. Entonces, Pau nos vas a estar comentando cuáles son las ventajas y desventajas. Cómo se puede hacer, cuál es el proceso, los horarios, lo que necesitan y todos esos datitos. Porque Pau también tiene un estudio en un lugar fijo, pero también va a las casas. Entonces, ella tiene mucho conocimiento de este tema y nos vas a ir guiando. Pues sí, Gabrieta. Bueno, mira, nosotros hemos creado el Beauty Track, que es el primer y único camión de belleza hace cinco años. Y bueno, eso nos ha dado el pie para entrar a este mundo de las novias. Porque el primer fin de semana del Beauty Track ya nos contrató una novia. Entonces, yo dije, acá la clave es las novias, yo no me dedico a más. Y creo que la ventaja de tener este espacio, porque también es un espacio que va de un lugar a otro, es esa de poderles ofrecer el maquillaje peinado de novia a domicilio, en el lugar de boda o en su casa, cuando las novias quieren salir de blanco. Y bueno, posterior a eso, las novias que no querían maquillarse en su casa, porque también hay algunas desventajas que hoy día te voy a contar igual, es creamos el salón de belleza, ¿no? Dimos la apertura a un salón de belleza. Entonces, tenemos una fórmula nosotras para poder atender a nuestras novias y por eso nos hemos especializado más que todo en novias, quinceañeras y sociales, ¿no? Donde el maquillaje es nuestro fuerte. Y quiero que me comentes, ¿por qué las personas o las novias llegan a tomar esa decisión muchas veces de maquillarse en casa y no en un salón? Bueno, primero, todas las novias queremos lucir ese día con un aspecto súper lindo, sin perder nuestra esencia, nuestra personalidad. Y creo que escoger los servicios, realmente maquillaje peinado es igual clave, así como escogemos nuestro salón, nuestro vestido y todo eso. Y creo que tener todo esto en la comodidad de tu casa es lo que hace como una ventaja prioritaria para escoger los servicios a domicilio, ¿no? El hecho de no tener ese, aparte que ese día todas las novias andan estresadas, no tener que ir de un salón, del salón a tu casa, de tu casa a la iglesia, o esos detalles hacen de que la novia opte por los servicios a domicilio. Yo principalmente creo que la ventaja más clara es la comodidad que les damos, ¿no? Porque el hecho de poder ir nosotras hasta la casa o hasta el lugar de la boda es realmente muy cómodo en cuestión a tiempos, en cuestión a que nosotras tenemos el espacio, los productos, todo el mobiliario, todo para poder atenderlas y de que ellas no estén estresadas. Y aparte también el hecho de ahorrar tiempo, ¿no? Porque antes las bodas eran medio día máximo, bueno, después de la pandemia, ¿no? Ahora ya tenemos un poquito más de tiempo, pero cuando era medio día teníamos que empezar súper temprano y que ellas vengan al salón, a veces les demoraba, entonces ahí ahorraban también tiempo para cambiarse e irse a la iglesia, o el caso cuando escogen la atención en el salón de belleza, directo a la capilla del salón. Bueno, entonces creo que esa es otra de las ventajas, ahorrar tiempo y de que ella pueda, no sé, te pongo un ejemplo, en su casa ya puede ambientar el lugar donde quiere también sacarse fotos. Alguna vez de niñas, igual me comentaban algunas novias que veían la ventana y soñaban con esa ventana que se saquen fotos, entonces que ahí la maquillen, son cosas que ellas lo quieren recordar. Entonces esa comodidad de poder hacerlo en tu domicilio también creo que es algo que es, como te decía, prioritario a la hora de escoger los servicios a domicilio o en el salón de eventos, ¿no? Sí, y es algo bonito porque llega a haber eventos en los cuales llega gente de muchas partes y se reúnan en una casa, se reúnen todos en una casa, en una finca o en un hotel y para no estar yendo, conduciendo o buscando, no sé, movilidad, simplemente llaman a los servicios para que vayan al lugar a arreglarles. Y ustedes ya llevan todo el equipo necesario para armar un estudio en caso de que tengas que entrar a una habitación. Si no, igual tienes tú un camión que es un salón de belleza, ¿no? O sea, te estacionas y ya está. Sí, Gabi, mira, hemos conocido familias de verdad, novias que ni siquiera son de acá, digamos, que la mayoría, a ver, te pongo un ejemplo de Santa Cruz, pero el novio es de acá y se vienen a casar acá y viene toda la familia de Santa Cruz, pero que ni idea tiene de dónde se va a hacer maquillar. Entonces la novia escoge los servicios. Y bueno, viendo también nosotros ese punto, hay novias que sí escogen y quieren atener en la intimidad de su casa, pero también hay novias que no quieren que entremos a la intimidad de su casa porque quizás hay mucha familia adentro, porque llegaron muchos familiares, la casa es pequeña, la locura, el estrés. Entonces ahí está habilitado el Beauty Track, que es un espacio, que es un salón de belleza móvil, donde no entramos a la intimidad del hogar y directo las atendemos en nuestro espacio. Entonces tenemos diferentes fórmulas, eso lo digo yo, para poder que la novia se adapte. Porque hay novias que incluso me contaban, Gaby, o sea, ¿dónde quieres la atención? Siempre es así la forma de que nosotras trabajamos. En el salón. O sea, ni lo piensan, ¿no? En el salón. Por más de que son siete, ocho personas, quieren el salón. ¿Por qué? Porque no quieren entrar en el caos porque hay muchos niños en la casa, hay muchas personas, ellas quieren olvidarse de eso y quieren estar tranquilas en el salón o aisladas y que nadie les moleste ese día. Entonces hay muchas historias y de verdad creo que todo tiene sus ventajas y sus desventajas. La atención en el salón, la atención en el domicilio, y ya uno se adapta a lo que realmente la novia quiere, ¿no? Porque la boda para una mujer no es solo un acontecimiento, es un hito que nos marca un antes y un después. Entonces eso nosotras realmente nos sentimos tan comprometidas. No es solo un maquillaje peinado que le va a durar unas horitas, es un maquillaje que le va a durar toda la vida, porque toda la vida se va a ver en las fotos y creo que realmente tenemos que estar a la altura de este gran evento. Es cierto. Entonces, y al final el maquillaje de la novia, ¿no? Es como se va a mostrar, como va a quedar en las fotos. Y antes del maquillaje también, para que no sea una sorpresa para las novias, hemos hablado de la prueba del maquillaje, ¿no? Ahora, en caso de que se vaya a casar, digo, no a casar, en caso de que se vaya a maquillar en su casa, la prueba del maquillaje, ¿dónde la realizan? ¿Es necesario que también la realicen en su casa o la puedan realizar en el estudio? ¿Cómo es? Bueno, mira, Gaby, primero te voy a decir, para mí la prueba es realmente súper importante. Nosotros no solemos hacer, ya sé, desde hace un tiempo atrás, una novia sin prueba de peinado de maquillaje. Para mí es importante porque ya puedo llegar a conocerla y ella me puede llegar a conocer o conocer a todo mi equipo y ya entablar lazos, conocer el feeling que debemos tener entre novia y maquilladora, porque eso es realmente importante, que realmente le caigas bien y ella te caiga bien para que puedan diseñar algo, porque el maquillaje es igual para algo diseñar. Entonces, la prueba para nosotros es súper importante, es el primer paso que necesitamos y siempre yo les digo, yo, ustedes necesitan tener ese espacio para poder probar cosas, porque es muy diferente que vos vengas, quiero esto, cuando no, no es lo que te queda, porque la foto de la modelo es súper editada, es más blancona, tú eres un poco más morena o al revés, esos colores no te favorecen, te hacen ver, o lo que la mayoría tenemos, bolsas, ojeras, entonces no es lo mismo ver una foto y decir, quiero esto y quiero tal cual, y que, claro, quizás nosotras lo vamos a sacar tal cual, pero no es lo que debemos hacer, es igual que un vestido, cuando vas a un vestido también te lo diseñan, obviamente con una foto de referencia, pero también en base a lo que tú quieras destacar o a lo que quieras ocultar, es lo mismo en el maquillaje, nosotras vamos a destacar tu mirada o ocultar tus pómulos, ocultar tus mejillas, entonces es la prueba de maquillaje realmente muy necesaria, y nosotras la hacemos sí o sí en el salón de belleza, porque obviamente ya nosotras sabemos cómo trabajar en el momento del domicilio, tenemos el tema de las luces que es realmente importante para que, tanto en la prueba como el día de la boda, salga como se había planificado, y nosotros igual tenemos un folder, si se puede decir, donde se anota hasta qué sombra usamos, qué labiales usamos, qué pestañas se ha trabajado, para que también el día de no nos falle nada, porque en mi caso, Gaby, yo he llegado a tener una semana, como que como 10 novias, entonces imposible que me acuerde qué iba a hacer, entonces me he anotado hasta todo lo mínimo para que realmente salga lo mismo, tanto en la prueba como el día de la boda. Wow, eso sí es importante, o sea, con tantas personas que te visitan a diario, uno tiene que anotarse, y eso también podrían hacer las novias cuando hagan su prueba, tomes una selfie, o de pronto, así como que recuerda una que otra cosita, anótense, y ya el día de la boda le das, ah, te cuento que me anoté esto, no sé, para poder guiar, y que salga igualito que en la prueba. Exacto, incluso yo les digo, yo realmente me quedo si no con sabor a poco, si es que el día de la boda no sale, tiene que salir mejor que el día de la prueba, o sea, se supone que ese día de la prueba hemos probado todo, y el día de la boda tenemos que darle algún toque más para que realmente salga súper lindo. Aparte, ya con el brillo que las novias tienen, ¿no? De emoción, ansiedad, y puestas con su vestido, realmente no hay novia que no se vea bonita, pero ese aspecto es muy importante y lo re-recomiendo. Al igual que solemos tener un presupuesto en el tema del salón, el tema del vestido, no descuidemos el tema del maquillaje. Yo siempre digo, lo más importante es las fotos, porque es lo que más va a quedar, y tu maquillaje, tu peinado también, porque es como tú te sientas, ¿no? Y siempre les digo a mis novias, yo estoy haciendo el 10%, el 90% es tu actitud. Si tú te sientes una diva ese día, eso es lo que vas a reflejar, a tus invitados, al novio, a los papás. Pero si tú algo te incomoda, la pestaña te parece muy grande, los colores muy fuertes, te va a incomodar todo el día, y en tus fotos se va a notar, y tus fotos las vas a recordar toda la vida. Así que no podemos improvisar, no podemos escatimar en estos gastos, porque no te voy a decir, el maquillaje novia cuesta más caro. Es sin duda, es algo que todas sabemos, pero el maquillaje novia cuesta más caro por todos los conocimientos que uno tiene, la experiencia, los productos que uno gasta, y las novias es muy diferente a un paquete social que tú te puedes ir y maquillar, incluso, o sea, lo principal del maquillaje es que le dure, y eso no se garantiza solamente con un producto caro, se garantiza con una gama de productos que van a, desde la preparación de la piel, el maquillaje, etc., que nos va a lograr dar ese resultado, de que te puedan abrazar, besar, llorar, y que no se quede. Y, ¿sabes? Yo te cuento, tenía una novia, era en el camión, así, no sé de cómo, le termino de maquillar y empieza a llorar, y yo era, pues, súper angustiada, porque pensé que algo iba a pasar, ¿no? Pero lloraba, a cántaros lloraba esa novia, ni siquiera se había casado. ¿Qué estaba emocionada? Sí, o creo que tenía roces con su mamá, no sé, o sea, los nervios ese día le ganaron, no sé, y el maquillaje seguía ahí intacto, y yo decía, ya, puedes llorar todo lo que quieras, estoy tranquila. Y realmente eso no lo garantiza, de que realmente llores y llores, y el maquillaje siga ahí, es por realmente todo el trabajo que hemos hecho en esa novia, ¿no? Sí, y algo para tomar muy en cuenta es que las novias están tan sensibles ese día, o sea, por todo lo que está pasando, todo el trabajo antes, la emoción que les llena, que la mayoría llora el día de su boda, y es natural, y está bien, pero te cuento que no he visto hasta ahora a una novia que se le haya corrido el maquillaje después de haber llorado, ¿no? Entonces, ahí muestran también el profesionalismo de un maquillaje de novia que no es igual que un maquillaje social, porque alguna vez sí vi, ay, fui el día de mi boda y pedí un maquillaje social, ok, igual vas a quedar hermosa, pero ponte, no sé, a llorar, ponte bajo la lluvia, que a muchas novias les llega la lluvia y no les pasa nada, ¿no? Entonces, hay que tomar mucho en cuenta porque los productos son diferentes. Exacto, Gaby, bueno, ahora igual en las novias se ha implementado la técnica piel blindada, la técnica de alta duración, la técnica de aerógrafo, que prácticamente estamos como un año dando mucha prioridad a esta técnica, que son maquillajes que realmente duran más, que obviamente cuesta más, pero sí dura más, y esa de resistencia y durabilidad solo lo puede garantizar un profesional con la experiencia y con los productos que uno cuenta, ¿no? Porque al principio, te voy a ser sincera, yo empecé con muy poco igual, Gaby, o sea, no tenía productos de muy alta gama. Las novias me han hecho forzar ese camino y me han hecho endeudarme en algunos casos al principio para poder contar con mejores productos de más alta gama, con técnicas que ni las conocía, porque el aerógrafo yo no lo conocía, me especialicé recién, justo hace un año, entonces invertir en todo eso también para mí fue optar por mejorar la atención a la novia y que la novia realmente se sienta muy importante, porque es realmente un acontecimiento que uno tiene que sentirse muy privilegiado de ser parte de eso, ¿no? Y tengo muchas novias que hemos compartido muchas cosas y bueno, seguimos siendo amigas y ellas siguen disfrutando y yo disfrutando también de la amistad de ellas, ¿no? Qué bonito. Lo que más me gusta de las novias es que se quedan siendo tus amigas, ¿no? Muchas de ellas ha sido parte de Un Día Lindo. Y Paula, ahora tomando un tema un poco más curioso, quiero que me comentes cómo andan los costos en un maquillaje en salón y cuándo van a la casa. Bueno, mira Gaby, para nadie la realidad es que sí existen costos adicionales cuando requieres la atención a domicilio. Creo que el hecho de que un maquillador vaya hasta domicilio implica el traslado, implica a veces dejar de atender clientes por estar contigo o con todo el paquete que requieras, implica a veces hasta que tu producto se pueda dañar, se pueda caer, etc. Entonces, el maquillador tiene que tener mucha experiencia en eso, pero sí, en varios casos existe la adición en algún paquete. En nuestro caso, nosotros tratamos de crear una fórmula donde se escoge la atención, ya sea en el domicilio o en el salón, porque el Beauty Track ha sido creado para la atención a domicilio y el salón para el salón. Entonces, al tener nosotros esas dos fórmulas y bastante equipo, entonces a mí me da esa condición de poderles dar el servicio sin ningún incremento, pero con ciertas condiciones, que es lo que algunas maquilladoras igual solicitan, de que se pueda atender no solo a una novia, sino también a la familia, o que crear un grupo de personas junto con las damas, etc. Pero en este tema también hay que tener mucho cuidado como maquilladoras y porque realmente me ha pasado, una paleta se cayó y se rompió y no puedes echar la culpa a alguien, ¿no? Es algunos riesgos que nosotros tomamos cuando escogen la atención a domicilio. Pero algo bonito de la atención a domicilio es que, por ejemplo, en los lugares lejanos, fuera de la ciudad, en las provincias, cuando hay bodas en las provincias, digamos, tú vas y atiendes ya a todos. Bueno, no te voy a negar, nos encanta ir punata, tarata, esos lugares, porque aparte que te tratan súper bien, nos esperan con una súper comida, así que súper, súper lindo, pero existen condiciones, como Beauty Track, existen condiciones que nosotros solicitamos un grupo de personas y ahí sí existe un incremento por los viáticos también, ¿no? Porque ahí ya es un poco alejado, es una hora, hora y media. Pero cuando se habla de Cochabamba, creo que estamos en la posibilidad de poderles atender ya sea en el salón de belleza o ya sea a domicilio. Coméntame un poco sobre la comodidad, hablemos un poco sobre las pestañas en las novias. Porque yo creo que en lo que es la base, la mayoría debe estar de acuerdo en que tiene que tener lo mejor, que se vea un poquito más natural, por ejemplo, la base, pero hay un punto clave que son las pestañas, en la que la mayoría, en la que debes ver muchos cambios, algunas sí, algunas no, otras la mitad, no sé, ¿cómo es la cuestión? Yo siempre digo, Gaby, creo que toda maquilladora va a coordinar conmigo, es de que, como dices, sin pestañas no hay paraíso. Las pestañas son el toque al maquillaje, o sea, he tenido muy pocas novias que no he logrado convencerles de las pestañas, pero realmente es algo súper esencial, pero hay que también trabajar hasta en eso con productos de calidad, porque las pestañas que no son de calidad, que no son profesionales, te pueden picar, y a veces de eso tienen malas experiencias las novias, porque le pusieron cualquier pestaña de dos pesos y obviamente se le salió, le incomodó, le picó, y vienen, por favor no pestañas, porque se me salió, o hasta me contaban algunas novias que habían ido a otra boda y la pestaña de la novia era bailando ahí, y es realmente bien complicado ese tema, pero a veces, por eso hasta en eso hay que saber cómo trabajar, hay que ver el ojo morfológicamente, hay que verlo, si realmente vamos a tener mucho como presión y el ojito es pequeño y algo pasa, puede tender a levantar la pestaña, entonces como profesionales tenemos que tener cuidado, mucho cuidado en eso, yo siempre les aconsejo y veo, para mí, este es un punto personal, para mí las pestañas pelo a pelo no están usadas para usarse con maquillaje, entonces no suelo aconsejar esas pestañas, pero el trabajar con tira o ya sea con las grupales, es una opción que sí es aceptable, pero también en la medida que el ojito nos lo permita, o también en la medida de que estés acostumbrada, porque también hay novias que como te dije, no he podido convencerlas, porque nunca se han visto con pestañas, y no quieren verse con pestañas, entonces ante eso tampoco puedes forzar lo que a ti te gusta, al final y al cabo nosotras nos adaptamos a la personalidad y la esencia de la novia, y esto de las pestañas es súper importante, también trabajar igual con productos profesionales. De pronto una mala experiencia hace que uno quiera escapar de las pestañas, pero como recomendación, háganse poner mucho tiempo antes de su boda, unas pestañas que podrían llegar a usar en una boda, pero a ver qué tal, y si realmente ven que no les gusta o algo así, se lo quitan y ya no se pueden, pero ya habrán probado. Siempre les digo igual a las novias, de que si tienen algún evento próximo, puedan ya ver los servicios, podamos ya ver cómo trabajar, aparte de conocernos, conocerlas, y ellas ya puedan ir probando no solo la pestaña, sino cómo se sienten, obviamente que maquillarte para una fiesta no va a ser lo mismo que para una boda, pero ya vas a tener un pantallazo de cómo vas a querer lucir ese día o qué es lo que no vas a querer hacer ese día, porque pasa de que van varias novias y qué es lo que no te gustó, que me maquillaron y me dejaron blanca algunas, o que me maquillaron y siempre hay algo negativo de alguna otra experiencia, entonces todo eso nosotros ya tenemos que ir viendo para poder subsanar y crear algo que a ellas les guste. Sí, ahora comentame, para todo ese trabajo del maquillaje, ¿cuánto tiempo se necesita? Es decir, si una ceremonia comienza a las 3 de la tarde y la novia se va a maquillar en casa, ¿cómo tiene que prevenir sus horarios para estar lista y vestida y estar 2 y media ya probablemente en la ceremonia, esperando? Yo siempre les digo, yo trato de acomodarme a sus horarios, pero prefiero dejarlas una hora antes, aunque sea que se estén divirtiendo, charlando algo, a que estemos sobre la prisa, entonces mayormente nosotros demoramos entre 2 a 3 horas en cuestión a maquillaje peinado, entonces eso va a depender de la prueba de peinado y maquillaje, exacto, porque ahí vamos a ver y definir, porque no es lo mismo, Gaby, trabajar solo con tu cabello o poner extensiones más, ondular las extensiones, entonces todo eso lo vemos ya en la prueba y todo eso va a demandar el tiempo, entonces en algunas novias hemos llegado, sí, a un poquito más, porque o el peinado es más cargado o el maquillaje es más cargado, entonces yo trato de, si a las 2 es la boda, una o 12 prefiero dejarlas listas y que estemos, porque el maquillaje no se le va a hacer nada, peinado tampoco, y si no, nosotros igual nos quedamos hasta lo último del evento, o sea, hasta ponerle el velo y que se salga, pero es preferible dejarla más antes lista, si hay algún retoque no hay problema, lo podemos hacer a estar empezando el servicio más tarde, digamos, entonces ese tema también de la puntualidad en maquillaje de novias y coordinarán mucho varias de mis colegas, es que tenemos una tarea muy importante, que no podemos pasarnos ni 5 ni 10 minutos, entonces es, yo digo la clave para que realmente todo empiece bien, si estás en hora, todo va a salir bien, si estás sobre hora, puede ser que no llegues a la misa, puede ser de que pasen muchas cosas, y sinceramente ya me da temor pensar eso, así que prefiero dejar las 2 horas antes listas y que estén ahí tranquilas, o sea, en el salón o en su casa, ahí relajadas a estar, porque no te olvides que después maquillaje, tienen que entrar al baño, tienen que cambiarse, tienen que sacar las fotos, entonces todavía es mucho tiempo que ellas necesitan para todos. A veces Wilder tiene pesadillas donde llega tarde a la boda, no le ha pasado, pero llega a tener esas pesadillas, imagino que es lo mismo con ustedes, tener la pesadilla de que la ceremonia ya va a empezar y la novia falta maquillarse, entonces yo creo que eso sería la peor pesadilla de cualquier novia. La verdad Gaby, mira yo me acuerdo, hasta ahora no puedo sacar ese día de mi cabeza, porque era 17 de diciembre del año pasado, que hemos llegado a tener más de 10 novias, no dormí toda la semana, no podía dormir tratando de que todo, obviamente me anoté mil cuadernos, todo lo que yo tenía que hacer, el horario a la hora que tenía que entrar, salir, lo que tenía que hacer la tal peinadora, la otra peinadora, lo que tenía, no dormí, prácticamente no dormí, porque ha sido un día de muchas novias y un día de mucha presión, porque no puedes llegar tarde, no puedes tener eso, y creo que por lo menos en estos cinco años que estamos, tenemos esa, esa, no sé, el respaldo de que por lo menos ninguna novia puede llegar tarde a la boda, pero si te cuento, por ejemplo, varias novias llegaron tarde por el vestido, por la limusina, por las damas, y son factores que salen de tus manos, pero que si tú llegas a la boda, todo el mundo dice, la del salón, la del salón la he hecho llegar tarde, entonces, ¿por qué? porque piensan que todo nuestro, todo está en nuestro peso, digamos, pero no saben que hay, que hay factores, factores, incluso no te cuento, el sábado no llegaban los fotógrafos, y la novia quería seguir esperando a los fotógrafos, obviamente hasta en eso, tenemos que trabajar con personas profesionales, que no pueden hacer eso, yo era histérica en el salón, prácticamente botándola, porque no, 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 ya estaba sobre hora, y ella seguía en el salón sin cambiarse, entonces, son detalles que no, pero llegado el momento, todos dijeron que era, que había llegado tarde por el salón, entonces, yo me he quedado así, y al día siguiente me cuenta la novia, y yo era, pero, les has dicho que no, ¿verdad? o sea, porque yo no te he hecho llegar tarde, sí, pero ella quería tener fotos con su vestido, y con sus cosas, entonces, creo que somos un conjunto de varias cosas, que todo tiene que salir realmente, y le doy la razón al Wilder, de que tenga pesadillas, porque creo que, es lo normal, en todas las que somos parte de estos eventos, que son tan grandes como las bodas, y quien, creo que todas las maquilladoras, igual trabajamos bajo, bajo mucha presión, en cuestión a, a, no sé, que algo salga un poquito mal planificado, o en algunos casos, que una novia no llegue en hora, y tú ya tengas la otra novia, y eso es algo que pasa, cuando vas a maquillar a las novias, a las casas, porque las novias dicen, bueno, ya está aquí, ya está aquí, no, primero a ella, no, ahora a ella, y ellas se van posponiendo, se van posponiendo, porque están haciendo una cosa, u otra cosa, si me ha pasado, y he visto que las novias a veces dicen, no, pero si ya está aquí la maquilladora, no, después a mí, o sea, la van postergando, no, entonces, como que, novias, si han puesto una hora, no sé, diez, diez menos cinco, ya tienen que estar sentadas, o sea, ya tienen que estar sentadas, esperando, y ya, empiezan en hora, no pueden arriesgar ese día, no, pueden jugar así, es, realmente súper estresante para nosotras, no poder cumplir horarios, pero te cuento que en toda mi experiencia, bueno, si han habido varias novias, que así llegas, y recién se están bañando, no, o sea, yo es histérica ahí, no, pero, es principalmente las de domicilio, tienen, creo que confían mucho en eso, entonces, yo siempre les recalco el tema de horario, pero creo que en el salón, es cuando más atrasadas he tenido, pero nunca, Gaby, nunca, y, por ejemplo, yo sé que otras maquilladoras, no estás en el horario, no te maquillan, no te reciben, o te hacen maquillar con otra persona, o etcétera, pero yo nunca he podido hacer eso, y gracias a eso, sí he tenido algunos contratiempos, por suerte, yo siempre suelo dejar, como te digo, mucho tiempo de anticipación, que me da un chance más, ¿no? pero, a veces digo, no, tampoco tengo que ser tan buena, porque, eso te pasa, y tienes demoras, y tienes varias cosas, entonces, es un poco complicado, sí, sí, a todos los que están viendo, no le hagan pasar eso, a la Paulita, ¿por qué? Porque, porque sí, igual, o sea, tú puedes dar lo mejor de ti, hacerlo rápido, pero, uno que otro detalle, a la rápida, pues, ya tiene que irse también, ¿no? y lo normal, sería que ya no les reciba, porque necesitan ustedes, un tiempo, para terminar bien el trabajo, porque si no lo hacen bien, también, ¿a quién le van a echar la culpa? Al salón, al maquillador, entonces, es un problema también, esa situación, lo mejor, es estar, si es en salón, 15 minutos antes, ya estarse listos, para, para sentarse, y si es en casa, igual, llegan, y ustedes ya tienen que estar esperando, con todo listito. Te cuento que yo, una vez fui en el camión, y no había la novia, se había ido a la cancha, a comprar su ramo, y yo era histérica, porque ya estábamos sobre hora, entonces, se confían tanto a veces, de que esté ahí, el camión, o que esté ahí el servicio, y no es lo correcto, ¿no? Porque, pues, hay días, hay sábados, que te da esa ventaja, de que no estás, con tantas novias, entonces, puedes incluso charlar, yo, en suelo, a veces, en las últimas novias, quedarme un rato más, pero, a veces, no hay ese tiempo, entonces, hay que ser, siempre respetuosas, tanto con tu tiempo, como con, el tiempo, de, de las maquilladoras, pero también, así, conversando con algunas, colegas, me decían, no, tu contrato es claro, no estás, no atiendes, hijo, pero, ¿cómo puedes hacerle eso, a la novia, digamos, también, un poquito, no sé, hasta ahora, esa parte, no puedo, no puedo ser dura, y sigo, sigo queriendo, sigo queriendo, porque, hasta ahora, sigue pasando, de que están, no, no cumplen un poco el horario, y eso me complica, pero, bueno, gracias a Dios, no, no tengo una experiencia mala, de, 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 de nosotras, entonces, eso, me da un poquito más de tranquilidad, ¿no?, pero sí, hay que ser muy puntuales, y hay que trabajar ese tema de la puntualidad, súper. Entonces, ustedes también están a tiempo, denle like a este video, porque toda la información que nos está dando Paulita, es súper importante, comenten, qué les gustaría saber, si de pronto tienen alguna pregunta sobre un producto que tienen, que les gustaría usar, o no, si necesitan usar más fijadores, o no, no sé, hay muchísimas preguntas que las chicas se hacen, ¿no? Ahora, Paulita, también, consultarte, quiénes deben, quiénes pueden acompañar a la novia, cuando se va a maquillar en casa. ¿Sabes, Gaby, esta va a ser mi opinión personal, pero yo sé que voy a coordinar con varias maquilladoras, ellas pueden escoger, ¿no?, la novia puede escoger con quién atenderse, pero principalmente, yo siempre les aconsejo, vean personas que les aporten paz y tranquilidad el día de su boda, porque si tienes, te pongo un ejemplo, una prima que es demasiado nerviosa, estresante, porque ahí existen, o alguna dama, así, ¿no?, que nos saque un poquito de casillas, o sea, si antes te saca de casillas, ese día peor lo va a hacer, y te va a estresar mucho más. Entonces, tratemos de que el ambiente siempre sea con mucha paz, con mucha tranquilidad, que nada te estrese, así que piénsalo dos veces con quién te vas a maquillar, obviamente, ¿no?, que todas queremos ser parte de ese momento, todas queremos entrar a ese mundo, donde va a ser también divertido, donde van a haber fotos, etc., pero donde primordialmente esté eso, ¿no?, el respeto, que vengan, ay, mira tan fuerte tu maquillaje, o qué pestaña tan larga has escogido, cuando al final es lo que tú quieres expresar, y lo que quieres verte, entonces, que nadie influya en eso, porque si no realmente vas a empezar a tener un día un poco complicado, porque nunca está bien, y bueno, nosotras también este consejo va para las que acompañemos a la novia, porque realmente también juegan un papel importante, ya sea damas, mamás, familia, porque sé que esto lo va a haber también quizás personas allegadas a la, como, como, como persona parte de eso, seamos personas buenas, que aportemos tranquilidad, paz, que en vez no estemos apresurando con, con el tema de la hora, o con el tema de, de una cosa, o que te faltó algo, ahora que vamos a hacer, en vez tratemos de dar soluciones a algo que, que quizás ya está, porque a veces pasa también, se olvidó, no sé, la ropa interior, se olvidó algo, se olvidó algo, pasa, entonces, tratemos de dar una solución a, a estar buscando, pero, ¿dónde te has olvidado? porque eso realmente, como novias, lo van a agradecer, porque van a estar tranquilas, y como invitadas, o personas que están, también van a, van a estar tranquilas, porque van a ser parte, de, de, de este momento, ayudando, y no siendo, un problema, que en algunos casos, también lo he visto, Gabrielita, entonces, quien sea, que te vaya a acompañar, a ti, como, en tu proceso de maquillaje, y peinado, que sean personas, que nos aporten paz, tranquilidad, confianza, y, y vivamos estos momentos, ¿no? Yo siempre les digo, lo que tienen que ser, va a ser, lo que no, ya no, para qué vamos a seguir insistiendo, por ahí ya no te salió el mariachi, etcétera, ya ni modo, relajate y vivirlo, que mejor vivirlo, con personas que, que también están alegres, de nuestra felicidad, ¿no? Sí, sí, hay que tomar mucho en cuenta, que también, en el momento del maquillaje, y del arreglo, llegan a ser parte, quienes son los fotógrafos, los de video, ¿no? Que muchas veces, nos ha tocado, tener que calmar, a la novia, tener que, que, que contenerla, a veces, con tantas llamadas, que tiene, o quitarle su teléfono, ya, para que deje de estresarse, o de pronto, inclusive, ayudarle a vestirse, que te ha debido tocar, más de una vez, porque las mamás, están nerviosas, y están corriendo, por todo lado, y nadie le puede ayudar, al final, es alejar, todo lo que no, puede llegar a portar, y que se quede, lo que, sí le haga bien, a la novia, ¿no? Y de pronto, y conté ya, anteriormente, esta anécdota, es si yo veo, que alguien, está lastimando, a la novia, y ya estoy grabando, en la preparación, le digo, por favor, necesito hacer unas tomitas, puede retirarse, solo de ella, y así la alejo, ¿no? Eso voy a hacer, porque, es agotador, yo creo que, si es agotador, para nosotros, imagínate, para la novia. Sí, realmente, Gaby, incluso como decías, la mayoría de las cosas, nosotras cambiamos, a las novias, y eso es un servicio plus, pero es porque, no están pudiendo, o porque, la mamá, y la hermana, que dijeron, que le iban a cambiar, que están más nerviosas, que la misma novia, me lo están arruinando, el moño al meter el vestido, entonces preferimos, ahí nosotras, déjenos a nosotras, y tratar de hacerlo a nosotras, para que ellas también se relajen, porque, sin duda, es un día, realmente, que todo el mundo tiene nervios, incluso hasta nosotras, nosotras tenemos muchos nervios, pero, que todo fluya, ¿no? Exacto, hay que, hay que tratar de estar, calmados, tranquilos, porque eso es, ese es el principio, de un gran día, y tenemos que estar, tranquilos, eso es lo que siempre, ahora, tocando el tema, de las fotos y el video, ¿qué recomiendas, para los fotógrafos, y videógrafos, al momento de grabar, el maquillaje, ¿por qué? eso te pregunto, ¿por qué? hace años, cuando estaba empezando, con el trabajo, nos reuníamos, todo el equipo, tal vez éramos, cinco personas, a veces hasta seis, y toditos, íbamos al salón, y tal vez, la novia era, la novia era una, su mamá y su suegra, no sé, tres personas, y nosotros éramos seis, pero eran, era más el equipo de foto y video, que los novios, ¿no? Entonces, comentame, ¿qué recomiendas, en qué momentos, ya puede entrar la foto y el video, en el momento del arreglo? ¿sabes? Este consejo va primero a las novias, no tengan padrinos, porque a veces, cuando eso pasa, va fotógrafos que no tienen el profesionalismo, en algunos casos, y realmente hay novias que tengo, que se han arrepentido del servicio, o sea, realmente contraten personas súper profesionales, y los profesionales saben, por ejemplo, que solo se va, más que todo, a la culminación del maquillaje, a ninguno quiere su video desde la cara lavada, porque, obviamente, ¿no? O sea, ves con la mascarilla, con pepinos, con una cosa, otra cosa, nadie quiere salir en el video, así, digamos, ¿no? Entonces, ya los fotógrafos profesionales, siempre llegan a los detalles claves, incluso ahora hay tantas tomas, tan hermosas que sacan, hasta con un rulero me han sacado una vez, que se veía súper bonito, y a la última toma, y creo que ellos ya más que todo saben cómo es, ¿no? Pero sí, me ha tocado también de que el salón estaba lleno de novias, tenía varias novias, y eran más fotógrafos que novias, porque vinieron con todo el equipo, y lo malo es que cuando empezamos desde temprano, están ahí dos, tres horas, y creo que es aburrido también para, y cuando me dicen las novias, ¿a qué hora les digo al fotógrafo? Si tu fotógrafo es profesional, él sabe a qué hora tienen que venir, pero te recomiendo una hora antes de que acabemos, suficiente, para que podamos tener esos detalles últimos, él pueda sacar el vestido, el labial, cosas así, ¿no? Que saben los que son profesionales, pero no estar las tres horas, porque realmente es un poco incómodo, igual para nosotras, porque a veces están grabando, y yo tengo que maquillar, y es como que un poquito, porque en esto, confía en el proceso también, ¿no? Al principio, principalmente yo hago ojos primero, aquí un poco, no es agradable esas tomas, porque no van a ver bonitas algunas cosas, pero ya cuando esté culminado, empezando a culminarse, creo que, y ahí todo, todo, todo va tomando forma, pestañas, ojos, todo va encajando, y realmente, ya se ve armonioso, porque al principio, no, pues estas sombras, y tu cara, empiezas aquí, falta aquí, falta contornos, falta rubor, entonces eso es un proceso, que nosotros nos lleva, es igual que en el peinado, digamos, nosotros preparamos mucho, con tema de 3D, hay con horquillas, mil horquillas, mil palos, su cabeza, y no, no es bonito, parece medusa, en vez de que parezca novia, pero es el proceso, que nosotras necesitamos, para hacer, entonces yo siempre les digo, tu fotógrafo profesional, porque él sabe a qué hora va a venir, porque la mayoría, de los fotógrafos profesionales, siempre encajamos, tranquilas, llegamos en el horario, que ya estamos culminando, y bueno, con varios, estamos trabajando así, tranquilos, porque tienen hermosas tomas, porque más que todo, la toma es las últimas, no es al principio. Claro, es como que, no es necesario, y yo creo que si tú tienes las fotos, de antes de tu maquillaje, y después, no vas a escoger la de antes, para ponerla en tu fotolibro, tampoco vamos a hacer, un video resumen, con el antes, y que pum, se vea el cambio, después de que ya estás, no pasa eso, lo que se trata de hacer, es como que se vea, más natural, más algo, más tranquilo, algo más relajado, donde ya se vea, los últimos retoques, y para este proceso, de foto y video, yo creo que media hora, es más que suficiente, más que suficiente, necesitamos mucho más, a veces, la novia ya está terminada, entonces, les hacemos inclusive, un poquito más acá, un poquito más allá, un poquito de post, es algo tranquilo, y ya, tampoco perjudicamos el proceso, pero si aprovechamos, el ambiente, el lugar, que están todos los productos, las luces, no, entonces, no se estresen por eso, hay muchas novias que dicen, me voy a empezar a arreglar, no sé, a las 10 de la mañana, y quieren que estemos, a las 10 de la mañana, no, no es recomendable, si te arreglas a las 10, hasta las 2, hasta las 12, entonces, 11 y media, ya vamos a estar firmes ahí, viendo, en qué momento se entra, entramos, hacemos el trabajo, y ya, tranquilitas, lo dice la mejor videógrafa de Cochabamba, entonces, hay que hacerle caso, realmente, no, y aparte, para nosotras, las maquilladoras, todas deben coordinar conmigo, es muy, es muy, estresante, a pesar de que yo, llegan, es su casa, vean como su casa, no, toda la mayoría de los fotógrafos, son mis amigos, entonces, pero no, pues no llegues tan temprano, a tu casa, digamos, eso siempre les digo, pero, son muy pocos, los que no, trabajamos ya, no, en conjunto, los que estamos más en boda, sabemos que es, suficiente con, como tú decías, media hora, una hora máximo, digamos, de, de, de la hora, ¿no? Ajá. Ahora, comentame un poquito sobre el peinado, el peinado, según veo, a las novias, cuando los peinados son bien armados, necesitan pocos, pocas, pocos artefactos, ¿no? Pocos detalles, porque ya no, ya el peinado está bien armado, ¿no? Ahora, cuando son peinados, más relajados, de pronto usan más tiaras, o más retoques por acá, aquí, también hay peinados con flores, bueno, yo sé que esto de los peinados, igual, vamos a ver, ya de hacer un video, aparte, pero comentanos un poquito más, para guiarnos. A grandes rasgos, mira, Gabrieta, yo siempre les digo, la mayoría de los peinados de novias, ahora, por ejemplo, la tendencia 20-24, va a ser moños, moños con textura, ¿qué significa eso? Los moños con textura son moños elevados, o ya sea medios, pero que sí tengan un efecto 3D, este efecto 3D se logra con productos desde el momento de la preparación del cabello, al igual que preparamos la piel, nosotros preparamos el cabello, mechón por mechón, como vayas ondulando, en la mayoría de los casos, siempre se trabaja con extensiones, nosotros solemos adecuarnos, la mayoría de nuestras novias no tienen, o tienen un poco cabellito, o tienen cortito, como Gabrielita, entonces, es complicado un poco trabajar en esos peinados, pero, mira, Cochabamba está caracterizada por tener muchas bodas con mistura, seamos sinceros, o sea, mis peinados son antimistura, así lo digo yo, porque hemos visto incluso, hasta algunas novias hacen sus transmisiones, así, yo he visto sus transmisiones, o sea, quintales y quintales de mistura, y el peinado sigue intacto ahí, si bien no se ve el peinado, porque ya lo ha llenado de mistura, está ahí el peinado, no es que se sale aquí el cabello, acá está volando, entonces, en cuestión de eso, quizás por los productos que también trabajamos, es que, puedo garantizar, les doy mi cabeza, y creo que varias, igual, peinadoras ya saben cómo trabajar un peinado de novio, pero si escoges igual un peinado semisuelto, o un peinado que ahora está de moda, también el tres colas, donde se mantiene el largo y el volumen, lo importante es trabajar desde el principio con producto, para que esas ondas te duren de principio a final, a veces una novia cree y dice, ay no, mi cabello es súper lacio, no aguanto una onda, efectivamente, cuando no sabes hacer la onda, o cuando nunca te han hecho la onda con producto, efectivamente, no te va a durar la onda, porque el cabello lacio tiende a caerse, pero si trabajas con todo lo que te menciono, no vas a tener problemas de eso, así que eso déjenlo en nuestras manos, pero tanto en peinado como en maquillaje, nosotros lo que queremos siempre llegar a hacer, a trabajar es con los productos profesionales, y trabajando con eso, sabemos que vamos a poder dar garantía de que un prepeinado le dure, así que no va a necesitar retoque, porque eso también te menciono, algunas novias me dicen, mira, yo voy a entrar con un vestido sirena, no, un vestido princesa, y después me voy a sacar y me voy a quedar un sirena en una fiesta, ¿me puedes cambiar el peinado? Claro, efectivamente, podemos hacerlo, tenemos el servicio nosotros, pero ¿vas a perder una hora de tu fiesta? Porque hay que considerar eso, tenemos que volver a armar un peinado, son 45 minutos que vas a necesitar, yo digo, yo desde mi punto personal no lo perdería, quiero bailar, quiero disfrutar, quiero hacer eso, entonces creo que hay que adecuar el peinado a ambos vestidos, a que te duren toda la fiesta, y que realmente te sientas bonita con el vestido princesa y con el vestido sirena, pero no perder ese tiempo, para mí sería mejor, yo también cobro adicional de eso, mejor, pero creo que ahí también va el tema de poder disfrutar de un evento que es tan magnífico para una mujer, y no perderse ni un minuto, yo ni entraría al baño ya, para poder disfrutar, pero bueno, eso ya es cada novia, cada boda, pero creo que ese es solo un punto de vista, pero si quieren ellas retoque o que se les cambie el peinado o arreglado el maquillaje, también hay ese servicio, y creo que varias personas ofrecen el servicio de retoque, pero no es necesario, yo te voy a ser bien sincera, no es necesario, el maquillaje les tiene que durar de principio a final, pero sí puedes tener una opción de retoque, que significa tener un polvito, quizás para estas partes, que son las partes que más de las mujeres que principalmente tenemos poritos, se nos empieza a brillar, digamos, pero incluso ahora hasta los labiales, los labiales ya vienen con súper mega larga duración, que ni eso tienes que retocar, pero si podemos nosotros también brindarles el kit de retoque, que la mayoría de los servicios que ofrecen de novias tienen este servicio, que es un polvo, que es mayormente el labial, porque después nada tendría que moverse. Me gusta ese kit. Vas a tener. Una que otra horquillita, por si acaso, puede pasar, puede a veces, a veces incluso hasta las novias tienen miedo al dar la vuelta, porque bailan, que se les caiga la corona, o que se les caiga algunos, pero no, tratamos incluso hasta eso, en la prueba de peinado, les hacemos hasta poco más bailar con la corona, para que ellas realmente sientan esa confianza, de que no va a pasar nada, porque algunas tienen bailes muy complicados, entonces tienen que estar seguras con su maquillaje y su peinado. Qué bonito. Pau, para ir ya terminando las preguntas, que yo creo que me encantó todas las cosas que nos estás contando, sobre también sobre las anécdotas y recomendaciones de los maquillajes en casa, sobre todo los horarios, yo creo que de esta entrevista, lo que sí podemos poner en alerta es, tenga cuidado con sus horarios, sean puntuales con el maquillaje, porque si ustedes demoran el maquillaje, se demoran con la iglesia, o con la ceremonia, y después es un show, entonces, prevean esa situación, elijan bien a su maquilladora, elijan bien el estilo que van a utilizar, sí o sí háganse una prueba de maquillaje, y escojan bien a las personas que les van a acompañar en la casa, o en el lugar que les van a maquillar. Entonces, Paulita, y una pregunta personal, ¿tú estás casada? Sí, casada, hace 11 años. Y si tú pudieras cambiar algo de tu boda, ¿qué sería? ¿Sabes qué? Yo siempre, y por eso estoy tan, recalco esto del tema de las fotos, porque yo no tuve una buena sesión de fotos, y ahora ya mi vestido no me entra, entonces ya no podría hacerla, pero creo que algo que cambiaría era eso, porque todo lo que hice en mi boda, si bien una boda de hace 11 años es muy diferente, ahora me antojo todo, pero creo que la boda de hace tiempo, igual tiene su toque, la mía fue en la noche, como eran las bodas antes, las bodas antes eran más de 7, la noche, entonces no cambiaría nada, pero sí me hubiera gustado tener una sesión de fotos, y las fotos también, creo que mis fotos no han sido como hubiera querido, pero ya está, en eso no puedo hacer nada, quizás me voy a casar otra vez a los 15 años, renovando fotos, y ahí los voy a contratar, para que pueda tener, de verdad, porque eso, y siempre les digo a mis novias, no escatimen nunca en fotos, video, porque eso es lo único que les va a quedar, y realmente tiene que ser un servicio de lujo, entonces creo que eso es lo que yo cambiaría a Gaby. Qué bonito, me gustó mucho, volverte a ver, porque ya nos hemos visto varias veces, y ya tenemos una amistad de hace tiempo, me gusta mucho cómo eres de guerrera, de entradora, me gustan mucho tus emprendimientos, cómo te llevas con tu relación también, porque tu pareja es músico, sí, sí, en vez de aprovechar, y contrate, escríbale, sí, entonces póngale me gusta, comenten, si tienen preguntas, igual, tus redes sociales, igual van a estar acá, están las redes sociales de Pau, de Beauty Track también, escríbanle, sin miedo, pregúntenle, cositas que ustedes tengan en mente, sáquense las dudas, y pues, gracias Paulita por estar acá, espero que te podamos, ver pronto, y me agrada mucho. No, gracias a ti Gaby, para mí es un honor, haber estado con ustedes, primero también felicitarles a ustedes, ya viene otra boda, Gabrielita y Wilder, y para mí es realmente igual, porque es lo que decía, de que los amigos tenemos que estar alegrándonos siempre, por lo bueno, es lo mismo en todo esto, entonces, una noticia que aplaudo, y deseo que Dios los bendiga realmente, y que esto también de hablemos de bodas, de novias, esto les sirva a muchas novias, que seguro este año, porque es año par, están en busca de, no solamente maquillaje y peinado, sino de diferentes proveedores, así que el último consejo que les doy, es de que siempre busquen personas profesionales, vean sus redes, que es lo mejor, la mejor cortina, la mejor propaganda que uno puede tener, y si realmente te gusta lo que hace, bueno, en nuestro caso, te gusta lo que hacemos, estoy segura que vamos a lograr hacer algo muy bonito, para ese día en tu maquillaje y peinado, así que contentísima, muchas gracias nuevamente, por haber tenido esta charla tan bonita, creo que sí, al hablar de maquillaje y peinado, de novias a domicilio, creo que somos un referente, con cuestión del beauty track, y creo que no lo estamos haciendo mal, entonces estamos creciendo, haciendo crecer la marca, la empresa, porque para mí esto es una empresa, y es así como todos debemos verlo, quizás hay maquilladoras también, que están en este podcast, luchen por sus sueños, trabajen por ellos, porque tampoco orando a Dios, tampoco no se nos va a hacer, hay que trabajar, y estoy segura que los resultados van a llegar por sí solos, perfecto, bueno, muchísimas gracias, suscríbanse, pónganle la campanita de notificaciones, y nos vemos la próxima.